El segundo consejo de participación infantil en Palma del Río, el pasado 14 de marzo se constituyó en el Salón de Actos del Ayuntamiento este segundo consejo, el cual tenía por objetivo crear un grupo formado por unos 40 niños y niñas de cuarto y quinto curso de primaria en los centros educativos de Carmona Sosa, El Parque, San Sebastián, Ferrobús, Inmaculada Concesión y Salesiano San Luis Rey. Los consejeros y consejeras han realizado una campaña electoral y han sido elegidos por el resto del alumnado de forma democrática. Su mandato durará dos años y darán voz a los niños y niñas palmeñas. El objetivo de esta iniciativa es lograr que Palma del Río consiga el reconocimiento por parte de UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Es decir, como ha dicho la técnico, que van a estar vuestros hijos y vuestras hijas en el segundo consejo de infancia y ahí todas las propuestas, todas las ideas que ellos tenían, nos lo transmitían al pleno y la corporación. De hecho, creo que en nombre de toda la corporación puedo decir que estamos encantados de escucharlos y de que todas las ideas que ellos tienen, pues dentro de lo posible, nosotros siempre vamos a intentar darle cabida a lo que ellos dicen. Porque en eso consiste el consejo de infancia, en que nuestros niños y niñas de Palma tengan voz y voto y que sus ideas cuenten.